Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema donde ustedes tienen que transcribir, desarrollar las actividades y luego presentarlas para yo colocar su nota. Antes de iniciar, quiero desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Muy bien, hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante para nosotros que nos interesa. Muy bien, les estoy mostrando dos imágenes, ¿no es cierto? Muy bien, ya se imaginarán que este traje típico es de la selva y acá de la costa, ¿no es cierto? Muy bien, pero si los dos lo unimos, ya representa nuestro territorio peruano, ¿no es así? Muy bien, entonces alumnos, vamos a hablar de nuestra diversidad cultural, ¿sí? Muy bien, chicos. Ustedes saben que una población dentro de un país posee características comunes, ¿no es cierto? Como por ejemplo el baile, la vestimenta, los alimentos, la comida me refiero, ¿ya? Pero al mismo tiempo hay expresiones que lo diferencian uno de otros, ¿sí? Por ejemplo, tu forma de ser, tu forma de vestirte no es igual como la forma de tu compañero que tiene, ¿sí? Son distintas características, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano es único, ¿entendido? Muy bien, ya. Pero si hablamos en conjunto general, el Perú es muy diverso, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces continuamos. ¿Qué es la cultura? Es el conjunto de formas de vidas y de expresiones aprendidas que identifican a un grupo social dentro de un territorio. O sea, de nuestro Perú, o sea, que hay regiones, por ejemplo, las regiones tradicionales que son costa, tierra y selva. Entonces, tantas personas como de la costa, la sierra y de la selva van a tener distintas expresiones, ¿ya? Que son aprendidas de quién? De los padres, de los abuelos, ¿no? Y entonces así sucesivamente. Ahora, si papá, mamá se casaron, ¿no? Entonces, papá de repente ha llegado a Lima, parte de la sierra, y mamá de repente ha llegado de la selva en busca de trabajo y se ha quedado acá en Lima por el trabajo. Entonces, se han conocido, se han casado. Entonces, tú naciste, ya tú eres costeño, ¿no es cierto? Entonces, tú vas a copiar esa cultura tanto de tu papá como de tu mamá, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, si papá ha sido de la sierra, te va a llevar algún momento a ver todo lo que, las tradiciones, costumbres que hay allá, ¿no es cierto? Entonces, tú estás aprendiendo. De igual manera, la mamá, ¿no es cierto? Muy bien. Se manifiestan a través de las costumbres, lengua, creencias, rituales, vestimenta, arte, etcétera, 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 ¿sí? En la antigüedad, pues, la cultura estaba relacionada con la cultura europea. ¿Por qué? Porque llegaron muchos europeos a conquistarnos a nosotros, ¿no? Y no solo europeos, sino también asiáticos y africanos. Entonces, ahí ha habido una mezcla de culturas que nosotros, en la actualidad, estamos aprendiendo y que hemos aprendido nuestros padres, ¿no es cierto? Se han mezclado, pero ellos no dejan de su cultura de origen, ¿ya? Por ejemplo, en mi cultura de origen, ¿no es cierto? Antes, pues, se bailaba el huayno, la marinera, ¿no? Entonces, yo todavía bailo el huayno, ¿ya? Pero también tengo que estar a la moda, ¿no? Tengo que entrarle al reggaetón y al tipo de música que están llegando. ¿Y esa música de dónde llega? Son foráneas, ¿sí? Porque vienen de otros lugares, ¿sí? Muy bien. Se decía que una persona era culta si conocía estas artes. Pero toda persona que interpreta las culturas, pues, las artes, la pintura, la literatura, que es un erudito, ¿no? Entonces, ya se le va a considerar como una persona culta, ¿no? A la persona que lee más, ¿no? Es una persona más culta todavía, porque aprende muchas cosas. La cultura cumple dos funciones. Nos otorga un carácter de pertenencia a un determinado grupo, o sea, nuestra identidad. Y también nos ayuda a entender el mundo en que vivimos. Brinda el significado de los elementos de nuestro entorno, ¿ya? Muy bien. Entonces, características de la cultura. ¿Cuáles son esas características? Pues, bueno, todas las sociedades producen cultura, aunque cada cultura es diferente de otra. Y presentan las siguientes características. Así que casi son similares, ¿ya? Coexistencias con otras, claro que sí. Por ejemplo, mi cultura de la costa, ¿no? Con la cultura de la sierra y con la cultura de la selva. Van a coincidir, ¿ya? Porque de repente, mi papá ha sido de la sierra, mi mamá ha sido de la selva. Entonces, yo nacido en la costa. Entonces, estamos ahí, vamos a darnos una... Vamos a estar en relación con las diferentes culturas de nuestra región. Si aprende, claro, pues, ¿no es cierto? Mi hijo va a aprender sobre yo, sobre mis tradiciones, mis costumbres. ¿Por qué? Porque yo desde pequeño, yo lo voy a llevar donde esas costumbres y creencias o vestimentas, ¿no? Que él de repente, como está creciendo recién, entonces va a entender de que yo voy a bailar de ese modo, a compartir, ¿no? A disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, él también va a aprender de lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Y van a repetir ellos con sus hijos y así sucesivamente. ¿Es dinámica? Claro que sí. ¿Ya? Porque se está transformando nuestras culturas. ¿Ya? Antes no existía la tecnología, ahora existe la tecnología. Entonces, ya se transformó, ya se tecnificó, mejor dicho, ¿no? Antes se bailaba con puros palos y un bombo y tocaban, ¿no? Después vino el piano, la batería, los parlantes. Ahora no, solamente conectan la computadora y solamente los parlantes y ya sale toda la música, ¿no? En cambio, es antes. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué se puede? Se ha ido evolucionando. Bueno, puede alinearse. Una comunidad puede cambiar su forma de vida. Claro, pues, ¿no? Por ejemplo, personas que llegan de otros lugares van a cambiar su estilo de vida acá. Cómo vivimos, qué es lo que comimos, cuáles son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ¿no? Tiene que cambiar si se queda. ¿Varían jóvenes? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Porque un pequeño todavía no entiende. Diez años ya está entendiendo, ya va conociendo, ¿qué es esto? Por ejemplo, ¿qué es una yunce? Ya va conociendo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y por qué mi papá baila así si otros bailan de esa manera? Entonces va interactuando, va aprendiendo más. ¿Ya, chicos? Muy bien. La diversidad cultural es el conjunto de manifestaciones que posee un determinado grupo social, música, danza, rituales, etc. Coexisten junto a las otras de otros grupos en un mismo espacio geográfico, ¿sí? Estamos hablando de regiones, tanto en Perú, costa, sierra y selva. La diversidad cultural se distingue en aceptación, cuando se consideran iguales e importantes a todas las culturas de un mismo ambiente. ¿Ok? Muy bien. Rechazo. Cuando hay desigualdad y discriminación contra las culturas. Entonces no debe de ver, ¿no? Porque nosotros pues somos peruanos, ¿no? Y si nosotros vamos a la sierra, ah, mira, eso es como bailan, esto que es lo otro, yo es mi reggaetón y punto, ¿no? O sea, o sea, o sea, que yo la maño, ¿no? Pero no es así. Nosotros tenemos que identificarnos. Si somos peruanos hay que querer lo nuestro, ¿no? Como dicen, primero lo nuestro y después el resto, ¿no es cierto? Muy bien. No hay por qué discriminar otras culturas. Identidad y pertenencia a grupos sociales. La identidad, pues, nos va a identificar nuestra personalidad con nuestra cultura, ¿no es cierto? Muy bien. Acá se están identificando en la costa, en la sierra y en la selva. ¿Ya? Que la identidad nacional es el conjunto de ideas, símbolos, representaciones y valores que permiten a los integrantes de una nación que se reconozcan como parte de un mismo colectivo y a la vez diferenciarse de otras identidades nacionales. Estas manifestaciones son las que te hacen sentir más peruanas, ¿sí? Ella se siente orgullosa por ser, ¿no es cierto?, del Perú. Lleva los colores, lo que le distingue a ella, ¿no?, del resto de personas. De igual manera, acá, acá y acá. Nos va a distinguir. Esta es nuestra propia identidad nacional. Que somos netos peruanos, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Ustedes todos van a leer y desarrollar, ilustrar el tema y la actividad no se olviden. Así que, chicos, fuerza Perú. No hay que bajar la guardia con esta pandemia que nos estás echando. Nos vemos, cuídense. No hay que bajar.